Al caer en la trampa de las circunstancias, no he sollozado ni he gritado, bajo los golpes del azar, mi cabeza sangra, pero está erguida, más allá de este lugar de furia y llanto, la amenaza de los años me encuentra y va a encontrarme, sin temor, no importa que tan fuerte sea la reja o encargado de castigos en decreto, soy el amo de mi destino, soy el capitán de mi alma. Gracias. 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 Gracias.